Señoras y caballeros Hoy le vamos a cantar, que esta paso sería, para un hombre señoría Para un hombre señoría, y que te lleva tu nombre, Salamanca es su ciudad Señoras y caballeros, y ya está Vicente del Monque, Vicente del Monque, este es tu día que da Un chiquito en Guadalajara, y no como hay en tu día Para que de los españoles, de los ciudadanos Este no se ganó, para que de los españoles, de los ciudadanos Representa a todos los días, la fama de un campeón La fama de un campeón, es un índice gozadoso Y no habrá traducido, porque representa la patria con todo su corazón Vicente del Monque, Vicente del Monque, este es tu día que da Un chiquito en Guadalajara, y no como hay en tu día A ver que le he preguntado, ¿con quién quieres hacer nada? ¿Con quién quieres hacer nada? ¿Con quién quieres hacer nada? A ver que le he preguntado, ¿con quién quieres hacer nada? Ella dijo con Vicente, quiero tener su amistad ¿Con quién quieres hacer nada? Quiero tener su amistad Es amarillo señor, deportivo y además Con todo su amistad Con todo su amistad Es un índice señoría Vicente del Monque, Vicente del Monque, este es tu día que da Conseguirte con la ropa, la aeropuja y en tu día Ahora vamos al Brasil con todas las ilusiones Con todas las ilusiones Ahora vamos al Brasil con todas las ilusiones Iremos a competir para ser los campeones Para ser los campeones España te lo desea con todo su corazón Y rima toda la suerte de un equipo campeón Vicente del Monque, Vicente del Monque Es la historia que da más Conseguirte con la ropa, la aeropuja y en tu día ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aplausos